Gente, me pregunta un paciente que estoy manejando en línea, que si cuando yo coloco en el plan 25 gramos de proteína, después de entrenar con creatina, etc., alguna fuente de carbohidrato, si los gramos de proteína son del producto o son proteína neta. Cuando yo te coloco en tu plan, vas a consumir 30 gramos de proteína, 25 gramos de proteína procedente del suplemento, me refiero a la proteína neta. Y eso es muy importante verlo, ya que es muy diferente que un scoop de proteína te aporte 25 gramos del producto, aunque a lo mejor el scoop mide 25 gramos, pero el aporte de la proteína neta sea menor, sea 21 gramos, sea 22 gramos, etc. Por lo tanto, es muy importante leer la tabla nutricional para conocer cuántos gramos de proteína neta del macronutriente te va a aportar la cantidad de polvo de la proteína. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, cuando se colocan, vas a consumir tantos gramos de proteína neta, quiere decir que lo vas a consumir dependiendo la cantidad del scoop que te proporcione. Hay unos que te van a proporcionar 35 gramos del polvo, pero la proteína neta del producto va a venir alrededor de unos 28, 25, ok. Muy importante esa observación. Gracias.